Todo esto le hizo recordar las sumas cuantiosas que había derramado entre sus agarrados. Y animándose por agarrados dijo, difícil sería calcularlos. Una vez me abren acusado de proderradidad, tengo el sentimiento de ver que apenas se ha sacado ningún provecho. Es preciso ciertamente que exista una fatalidad de mi parte o un vicio en las personas elegidas que con realidad hay debido ser la mía, pues no se creería que todo esto fuese por vanidad personal. Yo no trataba de presentar el espectáculo de una red de acción. No hablaba por debilidad ni por capricho. Todo era cálculo y mito. Cualquiera que fuese el interés que tomase por los individuos, nunca trataba de comarlos de riquezas por sus buenos ojos. Mi intención era fundar en ellos unas familias principales, verdaderos puntos de reunión. Y en una palabra, estandartes en las grandes crisis nacionales, los primeros oficiales que me rodeaban y todos mis ministros recibían con frecuencia de mí, independientemente de sus enormes sueldos, algunas gratificaciones y onda y bien vacías enteras de plata, ¿y cuáles eran mis minas en estas profesiones? ¿Y que tuviste en casa que dieran grandes comidas y vales brillantes? ¿Con qué intención? Con la de mezclar los partidos, cimentar la nueva unión, suavizar las indigas expresas, crear una sociedad, unas costumbres y darles una divisa. Si alguna vez he concibido grandes y buenos pensamientos, iba siempre a abordar en donde los depositaba, pues ninguno de mis primeros personajes jamás ha tenido una verdadera casa de recibo. Si daban una comida, se convidaban entre sí y cuando yo iba a esos bailes fustuosos que encontraba en ellos, todo mi corte de las diarias, ni una sola cara nueva, ni uno de los ofendidos, de aquellos arriscos refugnadores en secreto, a quienes un poco de dulzura hubiera atraído al nuevo gremio político. No sabían o no, querían entenderme. Por más que me enfadaba, quería y ordenaba todo, seguía su curso ordinario, porque yo no podía estar siempre en todas partes. Bien lo sabían. Y sin embargo, se creía que yo tenía una mano de hierro.